El suceso visto el día 20 de abril del año 2020 no tiene precedentes, jamás había ocurrido algo tan aberrante en los mercados, y no tengas dudas de que se escribirán libros y libros de este día, pero, ¿qué quiere decir ese suceso realmente? Sin duda, es el peor escenario para los países que dependen de la producción del petróleo, van a quebrar. Para entender los precios del petróleo, primero necesitamos una introducción rápida a lo que son los contratos futuros, ya que el contrato futuro, que cayó en números negativos, es el de mayo de 2020. Un futuro es un contrato derivado de un precio, en el cual se pacta un precio futuro al cual será pagada una mercancía, originalmente se utilizaban para asegurar la compra y la venta de alguna mercancía. Voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Supón que vendes tortillas de maíz, y necesitas asegurar tener harina para hacer la masa para tus tortillas, entonces vas con tu proveedor de harina y le dices que quieres hacer un contrato. Le prometes comprarle 10 pesos el kilo de harina dentro de 6 meses, y le vas a comprar 1000 kilos, entonces tendrías que pagar 10 mil pesos dentro de 6 meses y recibirás 1000 kilos de harina. Tú estás obligado a comprar esa cantidad a 10 mil, y el vendedor está obligado a venderte los 1000 kilos a 10 mil. Así, tú te aseguras de comprar la harina para tus ventas y tu proveedor de vender su producción. ¿Cuál es el problema aquí? Que no sabemos cuál va a ser el precio de la harina en un futuro. Podría llegar el día de vencimiento del contrato y que el precio del kilo ese día valga 5 pesos, entonces habrías perdido 5 mil pesos. También puede pasar lo contrario, que el kilo cueste a 15 pesos ese día y tú lo hayas comprado a 10, entonces te ahorraste 5 mil comprando desde antes. Esos contratos son más informales y se les llama contratos forward. Los futuros, como el del petróleo WTI, son contratos fuertemente regulados por el CME Group. Si tú no cumples con estos contratos, puedes tener consecuencias legales. Existen muchos tipos de contratos futuros e instituciones encargadas de su administración, pero en este caso no centraremos únicamente en el petróleo, ya que es nuestro tema. El contrato como tal que cotizó en números rojos es el contrato de mayo. Se dice que es de mayo porque en mayo es que se entregan los barriles de petróleo y se paga el precio. Los productores se lo venden a los refinadores, pero como tal, el último día para liquidar este contrato es el 21 de abril. Esto quiere decir que el día 20 de abril, los que pudieron salir de ese contrato tuvieron que pagar para vender sus posiciones de petróleo. Para esto tengo que explicar algo muy rápido. Los futuros son altamente usados para hacer trading, o sea invertir en la bolsa. La inmensa mayoría de los que se inscriben a un contrato lo hacen para especular. También hay quienes los usan como coberturas de precios, algo así como un seguro en caso de que los precios suban. Las quédense con que la inmensa mayoría de los que usan futuros no pueden ni comprar ni vender petróleo realmente. Es raro que alguien se quede hasta el final de un contrato. Estos son los verdaderos compradores y vendedores del petróleo, no todos los que especulan con los precios de los futuros. Realmente lo que ocurre con los futuros es que funcionan como referencia para poder hacer una apuesta. Volviendo a nuestro ejemplo de las tortillas, solo supongamos que apostamos a la contra. Tú crees que el precio va a estar por encima de los 10 pesos el kilo de harina, y yo creo que va a estar por debajo de 10 pesos de aquí a 6 meses. Entonces si está arriba yo te pago la diferencia, si está por debajo tú me pagas. Llega el día de la fecha y resulta que el precio es de 15, está por encima. En este caso yo tendría que pagarte 5 pesos por cada kilo, y recordemos que el contrato era de 1000 kilos, entonces son 5000. En los mercados hay gente entrando y saliendo todo el tiempo. Con que te metas unas horas y el mercado se mueve en una dirección que tú crees que se va a mover, vas a ganar dinero. No necesitas esperarte al vencimiento. Entonces qué pasó con el petróleo WTI. En este caso los inventarios de petróleo están al máximo a nivel mundial. Recuerdan la reunión de la OPEP, los países productores de petróleo, era para reducir la producción y que los inventarios se fueran vendiendo para evitar sobrealmacenamiento. Los recortes iniciarán el primero de mayo, con recortes de 9.7 millones de barriles diarios. Pero como el bicho ha detenido el flujo de personas y por lo tanto el uso de combustible, el petróleo cayó y como el contrato de mayo se iba a liquidar el 21, el día 20 de abril, todo el mundo corrió a salirse de sus posiciones compradoras. Los que apostaron a la compra tuvieron que pagar para salirse de sus posiciones, ya que en este punto nadie quería la mezcla porque los inventarios estaban llenos. A apostar a la compra en un contrato derivado se le llama IR largo. A apostar a la venta en un contrato derivado se le llama IR corto. En este caso los largos tuvieron que pagarle a los cortos, no solo la diferencia sino también los números negativos. Fue una pérdida espantosa, ni siquiera sabíamos que los futuros podían cotizar de negativo. Bueno, lo bueno es que solo fue el contrato de mayo o al menos eso creemos. Los demás contratos mensuales también han caído al ver cómo reaccionó el de mayo. Quizá cuando termine el contrato de mayo se repongan todas las cosas, pero quién sabe. La verdad es que nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que si el mundo sigue detenido, el petróleo seguirá abajo y podría seguir cayendo en cada contrato. Esperemos que eso no ocurra por ningún motivo, pero de igual forma hay que estar preparado para lo peor. Algunos creen que si Estados Unidos no recobra en julio y empieza a consumir petróleo como lo hacía antes, entonces sí llegaremos a 0 dólares el barril un buen rato. Incluso puede ser que el contrato de junio también toque terreno negativo en algún momento, y de ahí los días posteriores a su liquidación. Todo dependerá de la capacidad de almacenamiento y del consumo de las próximas semanas para ser exactos de 4 a 6 semanas. El recorte de la OPEP no será suficiente para regresar los precios a la normalidad, pero algunos analistas esperan que el mercado será regulado en junio. Sin embargo, la demanda de petróleo para el mes de abril es la más baja, vista desde abril de 1995. Lo que sí les puedo asegurar es que seguiremos viendo cosas que nunca habían pasado en la historia de los mercados, ni siquiera en la historia de la humanidad.